Gracias, amigos, por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre la aviación en general, algo de historia, pero también de los sentimientos que tienen los aviadores. Y en este caso hemos querido invitar a un conocedor, se trata del general Frank Vargas Pasos, que tiene una larga trayectoria, ha sido conocido en la política, pero no vamos a tocar en esos temas. Fue teniente general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Tiene estudios hechos en Laquian, cerca de San Antonio de Texas. Ya en el Ecuador, pues él ha servido en bases militares en Salinas, en Guayaquil, en Taura. Ha operado aviones como T-6, T-28, Trojan, Strike Master. ¿Le traen algunas memorias, general? Bienvenido, Franca, a este programa. Te traen algunas memorias, ¿no es cierto? Cuando yo menciono estos nombres de aviones que en un momento pilotaste. Muchísimas gracias, doctora Rosalía Arteaga, mi querida amiga. En verdad que la aviación es una área apasionante. No solamente porque salimos de la Tierra y volamos un avión. Cumpliendo un sueño, ¿no? Sí, porque es una de las que marca el futuro lejano de lo que va a ser el universo. Mientras hoy día los pequeños aviones nuestros vuelan en la área de la atmósfera. También usted conoce por tecnología los grandes países están surcando ya el gran espacio sideral. Y que la gente quizás no le da mucha importancia de lo que esto significa. Por eso felicito a este programa que ojalá se llegue a crear una cultura un poquito más amplia, en conocimiento de lo que es este espacio, lo que es esta navegación aérea en este medio. Y de un sinnúmero de ciencias. De posibilidades que existen. Y de tecnologías que en beneficio de la humanidad. Se están desarrollando ya. Se están desarrollando. El Ecuador, pues usted sabe que es un país pequeño en la que no tiene industria aeronáutica, pero que se ha hecho un gran esfuerzo. La Fuerza Aérea que es la pionera, la pionera de la aviación en general, en tanto lo que se refiere al vuelo, más tarde hasta en lo comercial y luego en su tecnología, en su pequeña industria aeronáutica que hay en la Tacunga, no ha sido reconocida. O no se lo ha comprendido o no se ha, no ha habido esa voluntad o esa responsabilidad de ir a lo que hay que llegar a un nivel más alto para no ser tan dependiente. Este país, usted lo conoce más que ha sido presidente de la república, que uno de los pecados más grandes es la dependencia que tenemos en todos los espacios. En aviación, ¿qué podemos decir? Totalmente. Casi total. Pero Frank, siendo un país pequeño, nosotros al estar ubicados en la línea equinoxial, tenemos por ejemplo derecho a la famosa órbita geoestacionaria. Y usted mencionó muy bien el tema de surcar el espacio, el universo. Ahora se está hablando de dos temas que en los años anteriores, sobre todo el año pasado, hicieron noticia en el mundo. Uno, se está hablando de colonizar Marte, de un viaje sin retorno. Ya hay inscritos, inclusive varios latinoamericanos. Y otro, se está hablando de turismo espacial. Virgin Atlantic está haciendo ya bases de despegue de aviones, digamos de naves. Con capacidad turística. Que irán, claro, con capacidad turística. Inclusive, grandes millonarios en el mundo se están anotando, algunos inclusive están pensando ya en estos viajes. Sí, eso es muy novedoso y muy interesante. Pero lo interesante es el fondo científico que esto tiene y de ciencia. Mire, en cada experimento aeronáutico hay detrás de ello aspectos médicos, aspectos de comunicaciones. Es decir, de toda la ciencia que nos sirve para el buen vivir, para una sociedad más adelantada, más civilizada. Pero, como le digo, en nuestro país poco se conoce, poco se cultiva esta cultura, esta área. Y que les felicito y ojalá que ustedes puedan llegar a compenetrar en la conciencia nacional también para tener un baluarte de desarrollo nacional. La aeronáutica en el Ecuador, desgraciadamente, usted tocó el punto de la órbita sincrónica con estacionaria. Yo creo que la perdimos para siempre, a no ser que suceda algo extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido? Porque hoy día es patrimonio de la humanidad, la órbita ecuatoriana. El Ecuador está entre los 13 países de la línea que está hecho. Claro. Pero estamos en una posición estratégica donde hay un sinnúmero de satélites que da comunicación posiblemente a la mayoría del mundo. A la mayoría del mundo. Están ubicados en esa órbita. Es un gran negocio para quienes disponen de esos satélites. Y también es un gran infraestructura que sirve para desarrollar un sinnúmero de cosas más. De aplicaciones que ahora tienen los satélites. Que nosotros no la conocemos. Desde la meteorología, desde la agricultura, desde la media, todo tiene que ver con esta área científica. Así es. No solamente comunicaciones. Frank, una pregunta. ¿Qué rol ha tenido en su experiencia personal la aviación en el tema de la defensa ecuatoriana? Porque ese es un tema bien interesante. Se tocó mucho cuando se habló de la guerra del Cenepa, después cuando ha habido ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué rol ha tenido la aviación? Es otro punto en el que hay un desconocimiento total lo que es la defensa o cuando la institución armada ha intervenido para cumplir esa misión tan importante y vital como es nuestra soberanía, nuestra defensa territorial y tantas otras cosas más. Mire, la defensa no es una cuestión muchas veces de armas o de cohetes o de aviones, ¿no? Es una cosa más amplia. De conocimiento, de prevención. Viene y está dentro de un concepto que se llama el poder nacional militar en la que está involucrado todo, todo lo que es la nación. Porque si es un conflicto, hablemos de conflicto, no hablamos de guerra porque la palabra guerra suena un poco fea, pero sí conflicto que es producto de grandes intereses que muchos de aquellos nos han afectado. Y son extranacionales la mayor parte, sí. Para comprender nuestra defensa, el Ecuador es un país privilegiado en riquezas naturales, en riquezas mineras y otras riquezas más que no se ve, no se siente como clima, como volumen de oxígeno y tantas otras cosas más que lo podríamos tocar porque esto si no lo conoce. Largamente. Casi nadie, casi nadie lo conoce. Entonces, como no conocemos el país, no le damos importancia. Esta cuestión histórica que hemos tenido siempre desde 1563 de nuestra primera célula real que nos dio cuando la audiencia de Quito, tampoco se le ha dado esa importancia y se trata de que por buscar un concepto de paz bajo un concepto pacificista, se olvida, no es así. Los potenciales de este país son demasiadamente altos. Tenemos cuatro o cinco espacios de riqueza. El superayacente, en la superficie, el fondo... Del mar, el fondo terrestre, el subsuelo, claro. El subsuelo, el mar y su fondo. Áreas que son vitales que ojalá los conozcamos bien los ecuatorianos para identificarnos con aquello y saberlo defender comenzando con la educación, con la cultura, con esa solidaridad de nuestro pueblo en los valores que tenemos a nuestras manos y que los estamos dejando desperdiciar. Estamos sufriendo una aculturación tremenda que nuestra identidad casi ya no se siente. Yo soy Montuvio y Manavita y me siento orgulloso de serlo. Nuestra vestimenta, nuestra costumbre, nuestro folclor ha desaparecido totalmente y eso es un gran pecado capital. Un gran pecado capital, porque se está lesionando a la realidad, a la identidad de nuestra soberanía nacional. Ahora, Frank, el rol de la aviación en la defensa. Usted decía, pues, este es un tema que a veces, claro, tenemos que meternos en la historia, en los límites, etcétera, pero simplemente saber... Ahora se habla de los drones, se habla de los aviones, estos no tripulados que están jugando un papel importantísimo en ciertas guerras, algunas declaradas y otras no declaradas, aunque no nos guste la palabra guerra, se dan todavía en el mundo. Pero en el caso ecuatoriano, pues, aviones como los CAFIR, como otros, jugaron un papel importante porque nos dieron al menos un espacio de fortaleza que no lo tenían otros sectores. Es verdad. Bueno, ya reduciendo el tema a la parte solamente militar aeronáutica, la Fuerza aérea ha cumplido un rol vital e importantísimo, no solamente ya en el conflicto bélico, sino en la disuasión que se ha creado, sino en el Ecuador hubiera sido atropellado en toda la forma. O sea, ha sido fundamental por la defensa. No solamente por la guerra internacional, vecinal, del vecino, sino por las otras guerras que hoy día la estamos viviendo. La guerra del narcotráfico, la guerra del contrabando, la guerra de esta guerra... De las ilegalidades, ¿no? ...que no la entiende, que es muy grave y muy peligrosa para la existencia mismo y supervivencia del pueblo ecuatoriano y de la nación y del Estado ecuatoriano. Mire, la Fuerza aérea tiene una historia de Viacrucis, ¿no? Comienza, como antes habíamos dicho de nuestros pioneros, en la que está marcado de un sinnúmero de accidentes. La pizarra de nuestro cielo siempre se llenó de crepones negros. Por cada piloto, por cada curso, por cada, perdón, grupo que ingresaban, morían muchísimo porque no teníamos tecnología, no teníamos dinero para un mantenimiento, para un concepto logístico. Y tal vez el entrenamiento también... Y siempre se dejaba a libre albedrío que las cosas sucedan, algo que no es justo. Y seguimos casi igual en esa materia porque no hay una cultura nacional en que se comprenda esto. La Fuerza Aérea ha hecho un proceso bastante interesante de cambio de su equipo, de su sistema de armas, a la vez de la preparación de su gente, porque cada equipo trae con ello un sinnúmero de exigencias técnicas, electrónica, logística, de mecánica, etc., etc., en la que tiene que prepararse esa gente y que más tarde, cuando ya se retiran, se involucran en el desarrollo nacional, en la vida civil, aportando siempre valiosísimos conocimientos y servicios que el Ecuador ha recibido de parte de la Aeronáutica Nacional. Nosotros comenzamos con aviones muy rudimentarios, un Bultí, un Espárrago, aviones que están en la historia muy remota. Y llegamos a tener una aviación supersónica de primer orden, en la que los gobernantes la han comprendido, los militares que han dirigido la institución han sabido estudiar y programar y convencer la necesidad de aquello. Porque aquí hay siempre una batalla cuando la institución armada mejora o adquiere un equipo de armamento de cualquier naturaleza que sea, en la que inmediatamente aparece que eso es un gasto innecesario que hay que gastar en tal cosa. Tiene que haber un equilibrio. Sí. Ahora, Frank, por supuesto, hemos tocado el tema de la defensa, pero también la aviación ha jugado un papel importante en épocas de crisis. Por ejemplo, una inundación, pueblos que se quedan aislados en la Amazonía, que la única forma de llegar era por aire. Yo le voy a hablar de algo que a usted le va a gustar. Sequías, claro. Si usted mira el Ecuador en su desarrollo vial y de comunicaciones, era totalmente limitado. Y es la aviación militar, con su servicio de correo militar, después TAMI y así por el estilo, que viaja hasta los últimos rincones del país. Y por primera vez se hacía un concepto de soberanía cuando la gente, asustada, no sabía ni siquiera de dónde era. Cuando llegábamos con los aviones, se reunían en una pista rudimentaria de tierra, de piedra, en una playa, se aterrizaba. Y luego se comenzó a transportar gente de un lugar a otro. Por primera vez se fortalece ese espíritu, ese principio de integración del país, de integración del país. En un avión iba a veces un indígena, un montuvio, uno de raza negra, iba un gran banquero, que por primera vez tenía la oportunidad de conversar. Y se dieron cuenta la importancia de esa necesidad, de esa integración. Y comenzó el Ecuador a extender con una fuerza tremenda esa unidad del pueblo ecuatoriano. Un principio de identidad. Eso no se lo mira, nunca se lo mira. Los sociólogos tienen que analizarlo. Yo los desafío a que hagan un trabajo en aquello para poder tener una verdadera calificación de lo que es la aeronáutica nacional. En doctrinas, en mil cosas, ya en la parte profesional, nuestros pilotos se han distinguido en el mundo entero. Batiendo ciertos récords, ganando ciertos concursos, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestra pequeñez. Pero ahí primó la grandeza, el espíritu, el valor, el coraje de nuestra gente, que sí lo tiene en todos los sectores ecuatorianos. Y que hemos ganado muchos méritos, muchos prestigios. Bueno, eso es indudable. Nos ha hablado alguien que lideró una serie de procesos, que estuvo al frente de la aeronáutica, las fuerzas armadas ecuatorianas también. Y por supuesto, tiene una serie de historias que contar en relación a lo que ha significado la aviación, los aviones, la fuerza aérea para el Ecuador en temas de defensa y en temas que tienen que ver con integridad territorial, con solución de necesidades. Muchas gracias, Frank. Si me regalas, 30 segundos. Por supuesto. La aeronáutica por mucho tiempo estuvo bajo Panagra, una compañía. Fue la aviación militar que recobró esa soberanía. Creamos una aviación nacional, civil, aeronáutica, donde se desarrolló en una manera rápida y de vital importancia y beneficio para el pueblo ecuatoriano. Se recuperó esta área. Pilotos, mecánicos, empleados generales, por primera vez eran nacionales. Antes eran extranjeros y que no existían. Recobramos la soberanía nacional, como lo hizo la Marina con Flopé y Transnave en el mar, como lo hizo nuestro ejército, con todas las unidades en la zona de límite político internacional, que no se podía hablar de frontera, porque es un concepto económico. Por primera vez se hizo las fronteras vivas. Eso es la fuerza pública, eso es la fuerza armada. Una institución que ha estado siempre en el corazón de la patria, sirviéndola en sus más altos intereses y en sus mayores beneficios. Y en rincones a los que no llegaban otros sectores. Gracias a General Frank Vargas Pazos. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.